Muchas veces peleaste con ese li que está dentro de ti, pero siempre me dueces y te... ¡Ah! ¡Sieka la matita! ¡Siurokaya kanta la bacana! Hay un brote de alabanza en tu boca. Y no lo dudé. ¡Oh! ¡Sieka la bacana la bacana! ¡Sieka la bacana la bacana! Y aquí, aquí a mí, aquí a mandala a la shaya. Es que tú eres mío y quién me lo vas a quitar de mi mano. ¡Oh! Acuérdate de esa edad de juventud. Cuando yo te libré. De ese peligro. Acuérdate. Acuérdate. Antes que me conociera. Te oía. Mas ahora tú me oyes. Dice el Señor. No lo ve. Es soltar lo que yo te hablo. A muchos le va a caer el mal. Pero a muchos lo va a levantar. ¡Sieka la bacana la bacana! Gracias, Señor.